La 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 Oye, a tus ojos, mírase arriba Sin todas las cosas vuelas que tiene la vida A tus ojos, mírase arriba Sin todas las cosas vuelas que tiene la vida Un besazo que ha ido, un amor que ya le vino Un coste de una mirada, un alegría y cantará Un alegría y el espejo, un asunto muy consejo Un día que un parejo venero Que no se que el primero, un salario y un sereno Que no se que el primero, un canto que el lleno Un alegría y el cielo, un alegría y el cielo Mira que grande de vos, mira que grande de vos Que no se que el segundo amor No se que el primero de tus velas Oye, a tus ojos, mírase arriba Sin todas las cosas vuelas que tiene la vida A tus ojos, mírase arriba Sin todas las cosas vuelas que tiene la vida Sin todas las cosas vuelas que tiene la vida